El 26 de mayo es una fecha muy especial para el Real Madrid, pues marca el día en que los merengues consiguieron la 13a Champions League de su historia, en aquella mágica noche de 2018. Pero esta fecha también trae un poco de melancolía a los corazones madridistas, y es que ese mismo día fue la última presentación de Cristiano Ronaldo con la camiseta blanca. Aquella no fue la noche de Cristiano, no pudo brillar como hubiera querido, pero el objetivo se logró, la orejona se iba a Madrid, y durante la celebración ya se rumoraba cerca de la salida del portugués hacia la Juventus. Pero tal vez nadie se imaginaba lo que vendría en la época post-CR7 en el Madrid. Dos años sin el futbolista más importante en la historia del club, desde el mismísimo Alfredo Di Stéfano. Dos años en los que solamente han conseguido dos trofeos, el Mundial de Clubes de 2018 y la Supercopa de España de 2020. Dos años en los que la producción goleadora cayó drásticamente, y dos años en los que el equipo ha sido seriamente criticado por su accionar en el campo de juego. Así es, han pasado ya dos años desde que el comandante dio su último partido para el Real Madrid, club en donde marcó 451 goles en 438 partidos, y donde ganó 16 trofeos en todas las competiciones. Aún, hay muchos madridistas que extrañan a Cristiano, y que darían todo porque su ídolo regresara a la Casa Blanca, y es que es imposible no extrañar a un jugador de la calidad de Cristiano Ronaldo. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.